Estamos con la compañera Claudia, que es la coordinadora de ludoteca y en este caso es coordinadora también de lo que es la colonia. En este día de cierre, ¿cuántos chicos estuvieron asistiendo en todo el mes de febrero a la colonia de la cooperativa? Tuvimos entre 70 y 100 chicos todos los días. ¿Y cómo los fueron entreteniendo los chicos? Tuvimos juegos de coordinación, motricidad, hicimos piletas, se jugó mucho con agua, burbujas. Esto es un esfuerzo que se hace en conjunto con otras áreas productivas. ¿Cómo fueron coordinando con las otras áreas? Sí, sí, obviamente. Coordinamos con cocina, coordinamos con juventud, que nos dan una mano en todo lo que es juegos y el desarrollo de los chicos. Y bueno, las compañeras de ludoteca, que en este caso coordinan la colonia también. ¿De qué edad son los chicos que estuvieron asistiendo a la colonia? Tuvimos de 0 a 12, 13 años. Y después también vimos que les estuvieron dando almuerzo y merienda a los chicos. Sí, sí, se les dio el almuerzo, un postre y una merienda. ¿Y cómo va a ser el cierre de esta colonia, ya pasando el espectáculo que se trajo y todo eso? Bueno, el cierre fue en conjunto, vieron la obra que se trajo, ahora nos desconcentramos, cada colonia vuelve a su grupo y nosotros hacemos un cierre, que creo que somos la que faltamos nomás en hacer cierre, para los chicos que asistieron a la nuestra, con juegos y algunos regalitos que tenemos preparados. ¿Los regalos son sorpresas? Sorpresas. Bueno, muchas gracias Claudia. No, por favor, a ustedes. De nada. Gracias.